La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre pasado, el peor de su historia. Ante esta crisis, además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes y de la petición de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir. Esta fue, recordemos precisamente, la promesa de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y la comunidad internacional debe movilizarse para ayudar a las partes a materializarla. En este contexto geopolítico, volátil, incierto... Hubiera preferido que al menos tuviera el respeto por el Congreso de los Diputados, que permanece cerrado bajo su control desde hace meses, y hubiera consultado a la Cámara acerca de la política exterior de España, como siempre se ha hecho, pero que él tampoco hizo, abandonando al Sáhara. Aparte de las mentiras que se vierten cada día sobre el conflicto con los terroristas de Hamas, ¿cómo se le ocurre a Sánchez hablar del Estado palestino ahora? ¿Es que acaso la mutilación, la violación de centenares de mujeres tenía un fin romántico? ¿Está justificado? ¿Compramos otra vez el relato terrorista? ¿Es por el bien de alguien? ¿Era necesario? ¿Ha preguntado a los palestinos si quieren seguir viviendo sojuzgados por Hamas y el islamismo? No podemos renegar de Israel. No podemos renunciar a la tradición judio-cristiana, a nuestro origen, a nuestra forma abierta y libre de ver el mundo, a unos valores en torno a libertad y la vida. Es mucho lo que el pueblo judío ha dado a la historia a lo largo de los siglos. ¿De verdad entenderíamos Occidente tal y como es hoy, sin Israel y sin su legado judío? ¿De verdad no vemos por qué se quiere aniquilar a esta nación, la única democracia libre de Oriente Próximo, que es en realidad lo único que hay detrás de todo lo que está pasando? ¿Qué intenciones tenían quienes han iniciado todo esto? En que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir. Esta fue, recordemos precisamente, la promesa de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, y la comunidad internacional debe movilizarse para ayudar a las partes a materializarla. En este contexto geopolítico, volátil e incierto.